Bienvenidos al Acústico Sonar A pesar de todo lo que viví Si no amando posiștadește-na Ja no pira nadie o naquí No pira no peșto de noște-na ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. Muy bien. Hace algunos meses estuvimos en el teatro presentando nuestra primera producción independiente bajo el título de Sistema Solar y también allí en esta oportunidad hicimos algunos pobres. Esta noche vamos a hacer algunos pobres más de lo que hicimos en aquella oportunidad para acompañar un poco este acústico. Algunas grabaciones acústicas de tiempo de otros intérpretes como el que viene ahora que es un pianeta de una de las mejores bandas de los 80, de polis vamos a hacer cada vez que respiras.